Hola que tal mi gente, soy Víctor Manuel Hola, este es Viti Ruiz Que tal mi gente, somos los cantantes Del Grupo Nietzsche Edgar Joel por aquí Que tal, les habla Jimmy Rodríguez, el salsero mexicano Soy Alberto Barrosi Que tal amigos, les habla Roberto Lugo Soy Carlos Nuño, la Grande de Madrid Hola amigos, soy Luis Ola Saga Les saluda Niki Alba Y todos de la orquesta, Mayelo y su clan Hola amigos, soy Nora de Orquesta de la Luz de Japón Hola mi gente, como están, soy Fragancia D-L-G-T-O-G Que tal amigos, les saluda Giro Bueno, toda mi gente linda, soy Fredto Que tal mi gente, nosotros somos Salserín con mucho swing Hola que tal amigos, soy Sebastián Chérez Hola mis amigos, soy Willy González Y quédate con nosotros aquí En la Página Salsera Que tal mis amigos de la Página Salsera Nosotros somos los embajadores de la salsa De la Página Salsera Que siempre los pone a gozar A la Página Salsera A Página Salsera A la Página Salsera La Página Salsera La Página Salsera Página Salsera La Página Salsera Amigos de la Página Salsera La Página Salsera A la Página Salsera La Página Salsera Página Salsera Página Salsera La Página Salsera Pendiente a todo lo que pone la Página Salsera La que más contenido y el mejor tienen en todo el internet Y estás gozando con la Página Salsera. ¡Muchas gracias Página Salsera! ¡Nos vemos con más salsa! ¡Chao!